Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Plug A Plug. El día de hoy es un capítulo bastante especial porque tenemos a una invitada de la casa. Se trata de Erika Jiménez, Guitar Tech de Eusica. Así es, a quien vamos a estar preguntándole muchísimas cosas que nos interesan. Pero antes, vamos a la sección de The Plug A Plug News. Así es, amigos, vamos a compartirles unos datos curiosos. De hecho, la noticia que traigo yo es bastante ad hoc al ambiente olímpico que está rondando ahorita en todo el mundo. Quiero compartirles que uno de los datos que me parecieron bastante interesantes y muy buenos, positivos para mí, es que el 49% de la participación en estas Olimpiadas es femenina, lo que hace de estas Olimpiadas los juegos más paritarios. Ah, cool, eso está súper chido. Ven que en un capítulo habíamos hablado de la participación inclusive de las mujeres en la música, que también ya es como 50-50. O sea, está muy padre que en estos ámbitos haya como ese ejemplo de equidad. Yo vi algo súper chido, no sé si vieron lo alas junto a tu noticia olímpica, que las del equipo de softball de Noruega reclamaron de ya no querer usar bikini, sino que usaron shorts. Es de voleibol. ¿Es voleibol? Ah, ok, perdón. Eso está súper bien. Sí, está bien. Deberían de jugar de la manera más cómoda. Sí. Pero lo que no está chido. No, pero ya luego como la gente se empezó a quejar, ya los de la federación ya van a pagar la multa por ellas. Ah, muy bien. O sea, ya no lo van a pagar. O sea, ya no lo van a pagar. O sea, ya no lo van a pagar. Pero bueno. Sí. O sea, deberían de cambiar la regla, no poner la multa, quitar la multa y cambiar la regla. Eso sería lo correcto. Sí, claro. Es como, ¿has visto a las mujeres que juegan en fútbol americano? No. Sí, la lingerie. O sea, desde el nombre. También es, o sea, usan como en bikini, todo el resto del cuerpo del cubierto y hombrera es como dude. Digo, no sé la diferencia. O sea, pero se agarran unos trancazos que se le barras para todo. Sí, seguro, seguro es incomodísimo para... Es incomodísimo, o sea, no hay una justificación que avale, ¿no? Como que, ah, tienes que ir en la ensería a jugar fútbol americano, aunque sea de bandera, ¿no? No tiene nada de sentido. Yo quiero decir algo igual de, creo que fue una chica de Siberia que es la primer tenista que va a Juegos Olímpicos. Súper chido. Súper bien. ¿Esta es muy bien de Siberia? Bueno, pasemos a la siguiente noticia. Yo dentro de noticias tengo varias. Hoy es el cumpleaños de Mick Jagger. John Major ya anunció fechas en Estados Unidos. Los Rolling Stones también anunciaron fechas en Estados Unidos para su gira. Y Japón tiene las dos medallas de oro en el nuevo deporte olímpico que se incluyó, que es Skateboarding. Y la medallista japonesa Momohi Nishiya tiene 13 años, ganó en el skate femenino. ¿Tiene 13? 13. ¡Wow! ¡No! Ganó el oro. Y en Japón, masculino ganó Yuto Origome. Ok. Que no sé su edad, pero también se veía chavo. Esas son mis noticias. Ya cumplí con lo de Vivian Stones. A ver, Edson. Yo tengo una noticia sobre, hablando de giras, King Crimson ya empezó su gira en Estados Unidos el 22 de julio y termina el 11 de septiembre. Pero me impresiona, o sea, me impresiona la actividad que tiene la agrupación, ¿no? Aparte de que siempre están como adquiriendo nuevas dinámicas. En el 2019 fueron dos bateristas, ahora son tres. Sí, está súper chido. Y pasando a la última noticia muy loca, para cerrar, no sé si vieron lo que va a sacar Metallica, que va a empezar a colaborar con muchos artistas. Ya salió. Ajá, ya salió. Y colaboró con J Balvin. Y ahí, así, hay un... O sea, yo siento de chale. Hay un desmadre. Ya los escuchamos. J Balvin también está de Warnick, que son mexicanas. Hay un montón de jugadores. ¿Lo escuché contigo? No, es cierto. El sábado estamos escuchando el Black Album normal. Pero yo escuché a las canciones y están interesantes. La verdad, yo... A mí sí me gustaron. Sí, mucha gente, especialmente como la comunidad de metaleros, obviamente está como muy molesta. Porque no les gusta la comunidad. Porque no les gusta la combinación. Por ejemplo, me fui al video de J Balvin y escuché la canción y todo como... Pues, o sea, le metió la parte urbana con la rola. Aunque creo que lo único que no me gusta es que la letra que él pone como encima de él... O sea, más la usa como un sample. Es más como un sample, más que conecte con la letra de la rola. Que creo que eso es a lo que le molesta a la gente. No, pero fuera de eso está padre, porque al final están fusionando géneros. ¿Qué canción es? Se llama... Creo que es Un Forgiven. No. Whatever I Made Wrong. Ajá, esa. Ahora le atiné. Sí, esa. ¿Tú qué opinas, Eri, sobre esta fusión de Metallica con varios artistas? ¿Te da igual? Sí. Sí, la verdad me da lo mismo. Yo no escucho Metallica, así que me da igual. Pero, por ejemplo, como alguien que no escucha Metallica... No sé tanto. No, es que también. O sea, pero está padre. Tampoco escuchas a los otros artistas. Está padre jugar como con las rolas. O sea, porque son sus rolas. Nosotros lo quieran. Y aparte lo están haciendo por caridad, de lo que tengo entendido. Por lo que buscaban era que, pues, por todo lo que está pasando, quieren como... Hacer comunidad. Hacer comunidad en distintos géneros para, pues... Que no hay problema entre ellos, ¿no? Sí, eso es lo que sea. Y aparte así surgen nuevos géneros. Son participaciones también no tan épicas. O sea, me refiero a que está cool que hagan este ejercicio pop de incluir. Porque inclusive la canción de Hash... Ah, sí, cierto. También es la misma canción, solo con voz de Hash. O sea, tampoco hay como muchísimo cambio. Entonces, está bien. Eso es como una invitación a que se puede ampliar la participación de los músicos. Es lo importante que no. Ahora, hablaremos de Erika. Erika Jiménez, ¿cómo estás? Antes que nada. Bienvenida. Tú eres Guitar Tech. Trabajas aquí en Música como Guitar Tech. Pero también eres músico. O sea, tocas la guitarra, tocas la batería. ¿Qué otros instrumentos tocas? Toca el corazón de todo. Era músico. Hace dos años era músico. ¿Qué hacías? Ahora soy técnico. Sigue siendo músico. Claro. ¿Como músico en qué trabajabas? ¿En qué trabajaba antes? Daba clases, rentaba mi sala de ensayo, rentaba Backline, iba a tocar, iba como músico de sesión. Era súper multitarea. También, obviamente, me iba a trabajar así de Guitar Tech. Hacía muchas cosas. O sea, ¿empezaste a quitarte desde que eras músico o hace dos años? No, no, no. Yo empecé a tocar muy chiquita y ya como fue pasando el tiempo, pues ya depende. Bueno, fue algo que necesité hacer. Sí, claro. Porque nunca me gustó como me dejaban mi guitarra, ¿no? Siempre iba a un lugar y no. Con un talulis es para mí. No, yo con un talulis fui a caer hasta después. Yo tomé un curso y sobre de eso ya tenía como una base, entonces empecé a trabajar. Ahí como poco a poco y justo por eso empecé a aprender porque tenía problemas con guitarras, investigaba, lo resolvía. Y así es como fui aprendiendo. Cuando tuve un problema ya mayor que dije, no, no puedo, no puedo, no puedo, que entregar la guitarra mañana. Fue así como de, ah, necesito buscar a alguien que me ayude ya. Entonces, busqué a alguien y justamente me apareció Eulina. Dije, ah, bueno, voy a ir con él porque me quedaba súper cerca y dije, bueno, ya. El destino. Porque sí, me quedaba súper cerca en mi casa. Entonces ya fui con él y me ayudó, me dio como una clase, me explicó todo y así fue como lo conocí. Ok, y luego, y por ejemplo, ¿cómo llegaste a ser aprendiz? Bueno, no sé si sería la palabra aprendiz, pero trabajar junto con Uli aquí en el Guitar Tech de Úsica. ¿Cómo fue? Bueno, en Quality, ¿no? Desde Quality. Pues, como yo fui esa vez con él, él ya me ubicó, ¿no? Ya vio que yo andaba haciendo eso, andaba en eso. De hecho, me mandó información, me dijo, eso te puede ser útil, no sé qué. Y ya después pasó un tiempo y me mandó así como su cartelito de busco asistente y no sé qué, ¿no? Qué chido. Entonces yo así de, ah, o sea, no me dijo nada, no me dijo ni hola ni nada, nada me mandó él así. Dije, ah, ¿qué es? ¿Qué es una invitación o qué es? Y ya le dije, ah, esto es chido, este, voy. ¿Qué clase de invitación es esta? Que te mando, no sé qué, ah, pues mándame tu currículum ya. Pues así tal cual me lo mandó, el siguiente día fui y ese día empecé a trabajar así, me quedé ya. Me seguí, he corrido. Y ahí, de seguidito. Y todo, o sea, pero por ejemplo, tú empezaste muy chiquita a tocar la guitarra, ¿qué edad tenías? Como unos 14 años, yo creo. Ok. O sea, ¿y esto fue, qué, 10 años después, lo del técnico, cuando empezaste a arreglar tus liras? Yo creo que sí, más o menos. ¿Como unos 25, más o menos, por ahí? O sea, tú eres, la guitarra es como tu instrumento principal. Empecé a tocar guitarra, pero siempre he sido muy curioso, entonces quiero estar tocando la batería, el bajo, quiero estar cantando. Porque me gusta sentirme dentro de la música, o sea, siendo baterista, siendo cantante, siendo baterista. Porque se siente muy diferente. Y si tocas con una banda, también así los entiendes, ¿no? Y te empasas de todo y dices, ah, oye. Aparte puedes pedir algo, puedes decirle como, oye, puedes hacer esto. Puedes comunicarte mejor. Explicarlo y decir, no, mira, sí se puede decir. Sí, tienes un lenguaje mucho más abierto. Más abierto. Y de todos estos instrumentos, ¿cuál crees que fue el que más se te complicó? ¿Se me complicó? Que dices, no, la batería me costó más que el canto, o el canto. El canto me costó mucho trabajo porque ellos, pues ustedes saben que yo soy súper así, introvertida, ¿no? Entonces, a mí el canto fue así de, no, no puedo, porque tenía que hacer un buen de gestos, tenía que hacer un buen de cosas ridículas. Y yo así como de, ah, ¿qué cosas ridículas? Súper cosas ridículas, o sea, para mí, o sea, hacer trompetillas, hacer trompetillas para mí era así de, ay, no. Yo apenas igual, este, con, bueno, la cantante de la era de acuario de mi banda, ella tiene una aplicación con la que, este, calienta la voz y hace todo el, y hace todos los ejercicios. Y cuando yo empecé a hacerlo, también me sentía así de, ah, esto es extraño. Porque aparte, o sea, el cuerpo se siente extraño aquí, o sea, los resonadores de la cara se sienten, te mareas, hay que respirar súper bien. Y empiezas a sentir como sube, de hacer ruidos raros. Sí, es algo que si no haces algo. Yo creo que por eso Lalo le va también a sus clases de canto, porque a él no le importa. No me importa, pero aún así siento que no he progresado mucho, pero ese es otro tema. Pero bueno, solo han pasado 10 años. Quítale la lágrima a Lalo, por favor, sin llorar. Y de todo esto, ¿qué es lo que más te gusta de la música? ¿Qué es lo que más me gusta? O sea, sí, dijiste algo muy interesante. Me gusta, o sea, convertirme con la música en distintos roles dentro de una banda. Con bataco, cantante, guitarrista. Pero de toda esa esencia que todos los instrumentos comparten en la música, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, a mí la música es como un escape así súper cañón de mi vida en general. O sea, es como una forma de expresarme, una forma de soltarme, una forma de relajarme. Y pues se ha convertido en todo para mí, porque de hecho yo jamás me imaginé subirme a un escenario, porque yo siempre fui súper nerviosa. Cuando hacía una exposición en la prepa, era de no mames, no puedo, no puedo. Estaba así súper nerviosa. Y luego la ves en el canal 11. Ajá, pero bueno. O sea, para llegar a ese punto, nadie sabe cómo fue, qué pasó. Todas las lágrimas de ahí que te... La neta, yo lloraba, lloraba un buen, temblaba, o sea, así como de... Es que, ¿por qué me pongo en esta situación yo sola? Porque obviamente lo decidí así. Nadie te obligó, ¿no? Nadie me obligó. Entonces sí fue así como de, oh, no manches. Y neta, fue muy difícil. Pero lo bueno fue que como que todo me llevó a aventarme a hacerlo. Ajá, ok. Entonces, por ejemplo, algo muy importante que le dieras al chavo que cree que es extrovertido, que nunca va a poder estar en un escenario, sí se puede. ¿Entrovertido? Nada más que... Es que tienes que obligarte a hacerlo así sin pensarlo. O sea, igual y te estás muriendo de miedo, pero ve, 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 vas a llorar, vas a temblar, vas a hacer... Pero te va a servir un buen... Es práctica, siempre es práctica. Y luego, claro, y una vez que pasas esa barrerita, que ya es así de, uff. Bueno, pero yo creo que también en parte es lo que dices, es práctica. Porque, por ejemplo, si tú vas, no sé, iba a decir un dicho de señor, pero mejor me conté. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, 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 no lo voy a decir. Pero creo que con mejor práctica fluyes mejor porque estás seguro, no tienes que preocuparte por si lo estás haciendo bien. Ya que sabes que estás haciéndolo bien, ya puedes preocuparte por otras cosas como disfrutarlo, por ejemplo. Claro. Porque disfrutarlo, no todos los músicos disfrutan estando arriba, ¿eh? Hay gente que lo odia, que prefiere estar en un estudio y ya, nunca se le... Y digo, todo el tiempo están los nervios. O sea, yo recuerdo una entrevista de Spinetta que en su último concierto decía, es que en este concierto yo estaba muy, muy nervioso. O sea, las personas esperaban tanto de mí que no supe cómo reaccionar. Al final lo hizo súper bien, como siempre. Pero sí, los nervios están siempre. No, sí, 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 están siempre, pero también eso es padre. Yo creo que también el día que dejes de sentir nervios es como de, ya, ¿para qué lo hago? Ah, eso era, ¿no? Sí, la adrenalina. Dejes de sentir esos nervios y esa adrenalina, ya no te gusta. Es como estar enamorado. Oye, cambiando un poco de tema, el disfrute de la música y regresando más en la parte técnica tuya, Erika. Tengo aquí en mi hojita mágica que dice que eres la única Guitar Tech certificada por Fender a nivel Latinoamérica. ¿Qué significa eso? La única mujer, sí. Sí. ¿Qué significa eso? Sí. Pues que soy la única mujer. Que no hay más. No hay más. No, pero es un curso de Guitar Tech que da Fender o de certificación. O a qué se refiere. Eso. Espera, antes que eso, está muy padre ser la única de lo que, o sea, algo tan grande en Latinoamérica, ¿no? Está muy chido, felicidades. Sí. Felicidades. Perdón. ¿A qué se refiere el certificado? ¿A qué se refiere o cómo lo hice? Sí, es un certificado de arreglar guitarras Fender o es el Fender Academy o qué es, ¿no? Sí, es como muy enfocado a Fender, pero obviamente también a otras guitarras, porque incluso en la información que a nosotros nos dan, hablan así también de Gibson y otras marcas, ¿no? Pero bueno, o sea, para llegar a eso, sí tienes que tener ya como una experiencia o también alguien que te recomiende y diga, no, pues es que tal persona está capacitada para hacer el examen y pues ya se lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en mi caso de Ulises, pues ya estaba certificado y él me recomendó y pues me hicieron el examen. ¿Pero fue presencial o...? Es un examen escrito, pero pues, o sea, no te dicen como exactamente lo que va a venir. O sea, tú tienes que estar estudiando todo de todos lados y... ¿Cuántas preguntas son? Son como 25 o 30 preguntas. Pero yo he visto las preguntas y neta están... Son abiertas. Sí, seguro. O sea, por ejemplo, ¿una pregunta cuál sería? No, se te preguntan cosas como de por qué una guitarra trastea, así de simple, ¿no? Eso puede ser muy abierto, ¿no? Sí, o por qué se desafina una guitarra, o por qué este, no sé, no sé, son preguntas como muy básicas, pero en eso tan básico hay un montón de respuestas y de hecho tú tienes que, te dicen, pon 10 razones, pero tienes que poner incluso más si quieres, porque todo cuenta, o sea, como que te suma puntos, poner más. Quieren platicar contigo, ver cuánto sabes, ¿no? ¿Y tienes un límite de tiempo para contestar estas...? Dos horas. Y bueno, a mí me dijeron con pluma y no puedes usar lápiz, ya, todo así. Y a mí me valió, usé lápiz. No, me lo quitaron, trae a mí lápiz. Punto cinco. No. Oye, y por ejemplo, te hicieron una pregunta que es, ¿qué tipo de guitarra te gusta menos ajustar? ¿Qué tipo de guitarra me gustan? Ah, las de 12 de cuerdas. ¿Las de qué? Las de 12 de cuerdas. Me dan como, me dan como mucho lojera, no sé por qué. Demasiado ya. Es hacer dos guitarras en una. Sí, 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 exacto. O de ocho cuerdas. Y una pregunta contraria, ¿qué es lo que más te gusta arreglar? O sea, ¿cuál es el ajuste que dices? Qué chido, o sea, lo disfruto. Es un paseo por la playa. Lo que me gusta hacer es nivelar, nivelar brazos, porque como que me relaja un buen... Como estoy ahí todo, estoy con el musiquito, estoy acá puliendo, que quede bien detalladito, eso me gusta hacerlo, me relaja mucho. Sí, siento que tienes que ser súper detallista, ¿no? Sí, claro. Porque hay, de repente, me acuerdo cuando los clientes traen cosas y dicen, ah, es que trae esto y no entiendo, y tú aquí, si te fijas en esta parte de aquí, por esto, suena mal. Sí, y es así de guau, o sea, tienes que estar así súper... Al tiro, ¿no? Súper al tiro con todo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿por qué se desafinan los instrumentos? Así es una pregunta que está acá. Bueno. ¿Y en el Fender? Son como muchas razones. Puede ser que tengas un mal ajuste, pero eso de tener un mal ajuste ya es entrar en que tal vez él no te está mal, te está apretando la cuerda. El clavijero no está bien. El clavijero no está bien. ¿La humidificación tiene algo que ver? ¿A que se desafine? Pues más bien cuando ya una guitarra está seca, pues ya está trasteando, o sea, ya no está funcionando bien, o sea, aunque esté afinada, pues de todas maneras está muy mal, ¿no? O si está sobrehumidificada, pues también ya es un problema. Está sobrearriba, ¿no? No se puede bajar la acción. ¿Cómo deshumidificas una lida? Eso no lo había escuchado yo. Le pones sílica. Esas bolitas que vienen de silica. Ah, ok. ¿Qué absorben la humedad? O bueno, también hay sistemas para bajar la humedad, que hay uno que se llama... Ah, no, es uno de Adario, que es de dos vías, que te ayuda, si tu guitarra está muy seca, la ayuda, y si está también sobrehumidificada, también la ayuda, como que la regula. O sea, la pone en un equilibrio, ¿no? De la humidificación. ¿Y qué sería la humidificación? O sea, en términos sencillos. Pues es eso, o sea, simplemente que la guitarra esté a un nivel de humedad correcto. Bueno, el nivel de humedad que recomiendan es de 45 a 55. Pero ya también depende mucho de dónde estés, ¿no? O sea, si estás en Veracruz. Exactamente. Porque es una pregunta que aquí llegan mucho. Oye, pero vivo en Veracruz. ¿Qué tanto se va a afectar por el clima de mi Martín? Y ahí yo digo, bueno, eso sería pregunta en el centro de servicio. No sé. En climas extremos hay que tener muchísimo más cuidado. En esta onda como de sí tener un buen kit, pues sí, es obligatorio. Sí, hay muchas personas a mí también que me han dicho como de Ah, me quisiera comprar esta guitarra. Le digo, ¿por qué no? O sea, me has dicho que sí tienes el dinero y lo que sea. Es que vivo en Sonora o vivo justo en Cancún. Es como de, la verdad, no quiero estarla cuidando tanto, tanto como necesita. Claro. Porque son guitarras, o sea, guitarras de $50,000 pesos. Ajá, sí. Que dices, no tengo el tiempo para cuidarla. Y no le voy a gastar tanto para cuidarla porque se sube, se sube el precio, se sube. Entonces, mejor después. Qué loco. ¿Cuál es el problema más recurrente que tienes que solucionar en guitarras? O que traen aquí al centro de servicio. Siempre llegan con guitarras y dicen, ah, mi guitarra trastea. Me dejó mi novia. Y tú así de, ah, pues nada más es el brazo. Que llegue, me dejó mi novia, tú. Yo solo arreglo guitarras, oye. Sí, ok. Disculpa, ¿qué? No arreglo mi corazón. Pone lentes. Ahora arreglo relaciones. Ni mi corazón puedo arreglar. Entonces trasteos. Pero arreglo guitarras. Oye, pero hablando de certificaciones, ¿qué otras certificaciones hay? O sea, ¿qué tienes tú? Además de la Defender. Defender y Taylor. Taylor Guitars. Son las dos certificaciones. ¿No hay alguno de, como de Martin? O sea, ¿existen certificaciones de guitarras Martin? La verdad es que no. Eduardo. ¿Martin? Eduardo. Eduardo. Erika. Se le pegó el acento gringo. No, manches, no. Esto es chistoso. Me dejan hablar. ¿Qué me habían preguntado? Ah, certificación de Martin, no. Bueno, yo no he visto que tengan. O sea, la verdad es que no estoy enterada. Es que regularmente cuando alguien quiere que te certifiques, te empiezan a buscar. O sea, empiezan a ver tu trabajo y te mandan. Como la sugerencia de, oye, ¿te quieres certificar con nosotros? Es decir. Ok. No es tan abierto. O sea, por lo pronto, si es un gramo más cerrado y solamente ahorita tienes Taylor y Fender, que bueno, son dos marcas muy pesadas. Y con esa información puedes arreglar un montón de guitarras. Sí, no. Porque, por ejemplo, ¿qué diferencia tú ves entre guitarras? O sea, si hay, debe haber algo muy semejante en la construcción de una guitarra acústica en general y de una eléctrica en general. ¿Cuál sería la diferencia, digamos, entre las más clásicas que tenemos aquí, Fender y Gibson? ¿Qué es lo mismo que tienen y qué es lo que las diferencia en construcción? ¿Entre una guitarra acústica y una eléctrica? No, una eléctrica. Digamos, Fender o Gibson. O sea, hay cosas generales que se aplican para ambas porque es la construcción. Pero que es la diferencia principal entre, digamos, Fender y Gibson en construcción. No es unido, construcción. Bueno, pues, obviamente los modelos son muy diferentes. Las maderas que utilizan también son muy diferentes. La escala es diferente. La escala es diferente. Incluso la inclinación del brazo es diferente. Las dos traen cuerdas. Estos se parecen. Seis. Las dos tienen seis cuerdas. Las dos las toca uno, Manu. Bueno, quién sabe. En Japón seguro hay un robot que toca la guitarra. Bueno, pero no mencioné más eso. Bueno, o sea, también ya entrar como en muchos detalles de diferenciar a Fender con Gibson. Pues es que sería meterme en un pedo. ¿Por qué? No hagas esas preguntas, Lalo, por favor. Son incómodos. Eso no se pregunta, Lalo. Ok, está bien. Se pregunta en otro lugar. ¿Tienes algún proyecto a futuro así como Guitar Tech, como músico? Tengo un buen de cosas en la cabeza, pero la verdad es que no sé ahorita hacia dónde ir. Ni siquiera sé si voy a seguir como Guitar Tech. ¡Oh! La verdad se ha dicho y eso está bien. Corten eso, por favor. No. Pero, o sea, es una posibilidad. Claro. Por ejemplo, ¿qué? ¿En tu cabeza qué quieres? O sea, sé que tienes tus salas de ensayo. Esta es una, ¿no? ¿O qué más? Pues, también me gusta mucho la producción. O sea, también me gustaría mucho producir. Me gustaría, pues me gustaría seguir tocando porque al final de cuentas yo le he dedicado muchísimo más tiempo a la música que a ser técnico. O sea, ser técnico a lo mucho llevo de lleno dos años. Está brutal. Yo justo eso iba a comentar. La verdad te admiro un chingo porque en dos años tienes, o sea, ajustas la neta muy chido. De hecho, Eri me ajustó mi bajito. Me ajustó mi guitarra acústica también. Y la neta, te súper rifas. Eres muy, muy, muy buena en lo que haces y qué chido que te certifiques y así. Entonces, cuando vengan aquí a la tienda, si ven a Eri, neta, neta, súper así le emiten unas chelas. No, sí. Sí, ajusta muy chido y neta están en súper buenas manos si vienen y todo. Y qué cool que tengas para escoger tantas cosas tan cool. O sea, digo. Sí, qué chido. Mañana puedes amanecer y ya no sé si quiero hacer quitarte. Tal vez solo sea música. O tal vez solo sea. Sí, es súper talentoso. No sé, solo produzca. O tal vez solo. Se ve bien tranquila. Gestione mis salas de ensayo. Ajá, eso es eso. Y la ves súper tranquila y luego dices, ah, ¿me puedes producir esto? Ah, sí. Luego, ah, ¿puedes tocar la bataca en tal lado? Sí, claro. No, te imaginas esto. Imagínate que estás en su banda y de repente ya terminas de estar en su sala de ensayos. Y dices, ah, me gustó mucho esto. Hay que grabarlo. Pasemos, pasemos a producirla. Y una vez. No, pero no puedo porque mi guitarra está mal. Dámela. Te la ajustes días. No, pero es que tengo hambre. No, pero es que tengo hambre. Estudié gastronomía. Te cocino un ramen. Yo sí, yo ya estudié gastronomía. Imagínate. ¿Te vas a estudiar gastronomía? Hay algo que haga más. ¿Acaso vuelas? Sí, no, imagínate. ¿Quieres irte con Eri de tour? Así, baterista, todo así. Ajá, es como de, oh, se lastimó el baterista. Papi, las baquetas. Oye, pero ¿sabes ajustar batacas o algo? O sea, ¿sabes afinarlas? Sí, afinarlas. Ajá. Pero, o sea, tampoco estoy tan... Tan pro. Ok. Oye, y tengo una pregunta aquí muy interesante sobre Eusica. Claro, no puedes decir eso. Aquí tengo una pregunta que dice, cuando un cliente adquiere una guitarra en Eusica, ¿cuáles son los puntos que se revisan antes de que salga de la tienda? Ok, primero que no tenga detalles estéticos, que tenga bien hecho el radio, que el brazo esté ajustado, y pues así como que le damos un como playtest para ver que todo esté bien, todo esté en orden, no tenga ningún detalle en los trastes. O sea, que se vaya como en un ajuste de fábrica, funcionando y... Ya, no nada muy extraordinario, pero que funcione. Nada tan así como, tan a detalle, pero sí que te entreguen algo en buenas condiciones. Ok. Yo tengo otra pregunta. ¿Vas a decirlo? No, vas. Esto me lo preguntan muchos clientes, y es que, o sea, ¿cada cuánto tengo que hacerle servicio a mi guitarra? Yo respondo normalmente, pues depende cuánto la uses, si viajas o cambia, le da mucho el sol, la humedad que mencionábamos hace rato. Pero sí, ¿cuál es como el tiempo ideal para hacer un ajuste general? Sí, depende de muchas cosas, de cuánto tiempo lo uses, porque hay músicos que cambian cada mes de cuerdas, o sea... Sí, que las tocan todos los días, cuatro horas, o sea, alguna cosa. Y en ese tiempo ya, así ya estás como si, no sé, alguien que toca ahí más o menos, fueron seis meses, él en un mes ya lo hizo, ¿no? O sea, yo lo que digo es dos veces al año mínimo. Pues yo regularmente recomiendo unos tres meses. Creo que tres meses es como algo... Ah, es un buen mantenimiento. Cuatro veces al año. Ahora, ahí tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo había pasado en tu bajo, Domen, que no le habías hecho servicio? Ah, sí. O sea, yo mis guitarra... ¿Cuánto tiempo había pasado? Había pasado como un año de que no le hice servicio, porque estaba, estuvo en manos de Rodriguito Bebé, y, pues, se lo presté un buen ratote para que lo use, porque a la final yo estaba usando otros bajos, y, este... Y... Nos habló alguien. Sí, nos habló producción, nos sacó de onda a todos. ¿Qué? Y, pues, ya regresó mi bajito, y le instalaron unas pastillas chidas que quedaron así súper bien. La neta, el bajo, estoy enamoradísima del bajo, de hecho, lo estrené cuando me fui a Chiapas y estaba así toda contenta. Sí, no, y el bajo, les voy a decir algo muy loco. El bajo es un escuadre bronco, y no se desafina, o sea, por el mantenimiento, no se ha desafinado nada. Así, nada, nada, nada. Es que lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. No se ha desafinado nada, y me sorprende porque estoy, ya llevo, este, después de que toqué en Chiapas, llevo como, este, ya tuve cuatro ensayos con mi banda, y nada. Así, una, y fue porque se movió el clavijero, pero lo demás estaba así intacto. Sí, lo mismo mi Jaguar, no sé hace cuánto traje mi Jaguar, que me hicieron favor aquí de ajustarla, y ya tiene que, como unos cinco meses, y sigue ajustadísima. Ahora las cuerdas ya, ¿no? Pero, está así súper bien octavada. Rodrigo, yo a la servicio. Cada tres meses, Rodrigo. Ay, 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 yo me pregunto. Justo, justo, es lo que hace como una mes le pregunté a Uli, oye, pero es que está octavadísima. Y obviamente me dijo. Y yo le dije, creo que nada más necesita cambio de cuerdas. Me dijo, ok, cámbialas y ya después vemos si necesita, porque luego en el cambio, ¿no? Puede haber como desajuste. O sea, se es floja, pero está increíblemente igualita. Una pregunta, una pregunta que creo que te hice el otro día que estábamos platicando, y es, ¿qué recomendaciones se le hace a alguien que quiere como subir de nivel a su guitarra? Por ejemplo, a su squire, que es de las primeras cosas que debe cambiar para que su instrumento mejore, ¿no? Pues es que lo primero que debe de ver es, si quiere sonar algo como muy personalizado, o quiere sonar a alguien, o qué va a tocar, o así, ¿no? Entonces, sí tiene que ir viendo por sus necesidades. Una de las cosas que creo que me habías dicho es que de las piezas que más, que primero se deben cambiar en un instrumento es el nut, ¿no? No, precisamente. El nut sí se cambia. Regularmente lo cambian por desgaste, para que no se desgaste tan rápido, porque a veces el material que traen, creo que es como corian, y como que es como muy fácil de desgastar y por eso le ponen ya hueso, ¿no? Pero en realidad el hueso es como un detalle que sí ayuda, pero es muy sutil. Claro. O sea, algo ya como un poco más significativo, pues creo que sí serían cambiarle las pastillas. Las pastillas, claro. Pero sí también, o sea, tienes que saber bien a qué quiere sonar, cómo quiere sonar. Incluso, si te gustan tus pastillas, se las puedes quedar. Y mejor, este, checar, cambiar tal vez, poner un puente más chido. Puedes poner algo igual y de bronce. También eso puede ayudar al sonido. Cambiar todo tu hardware. Cambiar, este, maquinaria. O sea, cambiar como los afinadores para que sea más estable. O sea, sí te puedes enfocar como en otras cosas si las pastillas te gustan. Claro. Y hablando de mejorar, ¿tú qué recomiendas para alguien que quiere empezar en el mundo de GuitarTech? O alguien que ya empezó, pero es que quiere subir y está así, no sé, atascado. Tontos. Este, no sé qué les podría recomendar, este. O sea, compren una guitarra y experimenten con ella. Una buena herramienta. O sea, sí puede ser, pero sí está padre tener a alguien que te esté asesorando siempre. O sea, está padre experimentar, deshacer tu guitarra y todo, pero sí tener a alguien que te esté diciendo por cualquier cosa. Digo, ya si no quieres a la guitarra, si te va a valer, pues bueno, pues ya deshazla y haz lo que quieras con ella. La verdad es que aprendes mucho de eso. Aprendes mucho de experimentar y deshacer y volver a armar y todo eso. Y no sé, tutoriales en YouTube o alguna información. Tutoriales en YouTube, pero sobre todo que tengan mucha paciencia. La verdad es que es un trabajo de sí ser muy, siempre estar muy concentrado, porque al final de cuentas vas a trabajar con instrumentos que… Súper delicados. Súper delicados y queridos, aparte. O sea, la gente ama sus instrumentos y cualquier cosa que les llegue a pasar, pues obviamente… Sí, y eso es de todas las gamas, desde el más económico hasta el más caro. Todos tenemos una vinculación emocional con el instrumento. Por ejemplo, ¿cuál fue tu primera guitarra de marca? ¿Te acuerdas de algo así? Fue una Ibanez. ¿Y todavía la tienes o no? Sí. ¿Sí? Sí. Yo ya no tengo mi primera guitarra, también fue Ibanez. Ah, bueno, así como primerita, primerita, pues una paracho, ¿no? Pero así ya una electricidad. Ah, bueno, o sea, una I, X, ¿cuál? No, pero sí, te dijo de marca, entonces, estuvo bien respondido. Una pregunta, ¿cuál ha sido tu ajuste que más así te ha costado y que has dicho… No metí nada. Sí, de que… No sé, es que eso pasa cada semana, creo. Todo, todo, cada semana es un nuevo reto. Eso te iba a decir también, hace rato estabas hablando de las capacitaciones, de las certificaciones, de que está reconocida como la única mujer, etc. Pero yo creo que aquí también, ahora sí que en el campo de batalla, aprendes todo el tiempo, ¿no? No sé los demás talleres que existan en la ciudad o en el país, en Latinoamérica, bueno, en la ciudad. Pero aquí todo el tiempo constantemente estás revisando, revisando, revisando y siempre algo diferente, cosas diferentes, con clientes diferentes, con exigencias diferentes, ocurrencias diferentes, bla, 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 bla. Y yo creo que eso también ya te dio un bagaje enorme, ¿no? Una capacitación increíble. Sí, ¿cuál ha sido la cosa más loca que te han pedido así modificar en una guitarra? Hacerlo a violín. O bajo. Hacerlo a violín. Ay, es que hasta ahora no he tenido algo así como que digas, ay, está muy cañón. Pues lo que alguna vez publiqué, que una vez le tuvimos que cortar el headstock a una guitarra, porque era como tipo CBS, así súper grande. Entonces, pues tal cual luego recortamos, o sea, le hicimos otra forma, porque no le gustaba al... Pues al cliente, al que le hicieron esa guitarra era de laudero. Entonces ya le modificamos el headstock y así tal cual. No, es que no teníamos como herramienta, entonces así fue con unas... Un cerrucho. ¿Con una silleta? Sí, con una silleta. Y ya ahí como con maña, con mucho cuidado, ya con lija, todo eso. ¿Qué daño? Ya quedó mucho mejor, porque era una cosa enorme el headstock, la verdad estaba horrible. ¿Y eso ya no tiene consecuencias? O sea, no sé, como que se vaya a desafinar o... No, no, no. Pero se ve feo. Solo es estético, ¿no? Solo es estético. Y pues se aligera un poquito. Ah, claro, como se siente de balanceado el instrumento, ¿no? Tiene una cabeza gigante, ¿verdad? Se sentió que se estaba la guitarra de un lado. No, se sentió que se estaba la guitarra de un lado. Oye, y por ejemplo, ¿y cuál es la pregunta más común que te hacen en el centro de servicio? Eh, ¿qué cuerdas? ¿Qué calibre de cuerdas? O sea, el calibre de las cuerdas. Siempre es lo del calibre de las cuerdas. ¿Tienes no bien? Ajá, como que todo el mundo pregunta por eso. Pero pues bueno, eso ya depende también de lo que vas a tocar, la escala. Entonces es que también como respuestas muy ambivas, ¿no? O sea, pero por ejemplo, un estándar en Fender normalmente viene con 9, ¿no? 9, 42. 9, 42. Y pueden aguantar unas 10. Si alguien te dice, oye, le quiero poner unas de 12 a mi tele, ¿qué le dirías? Pues está bien, es válido, depende de lo que toque. O sea, pero por ejemplo, ¿tú qué tienes que hacer como guitar tech para que la tensión de 12 aguante en una tele? ¿Te va a darle diferente? Sí la aguanta, o sea, no tiene como ningún problema. Igual y donde podría haber un problema es un puente trémolo o un puente cortante. Ahí sí podría tener que cambiar la tensión de los besadores, poner unos más duros. Pero en una tele lo aguanta perfecto. Lo que te refieres es que si es un puente fijo, no hay bronca. Sí, no hay bronca. Pero por ejemplo, justo el Floyd Rose, ¿qué calibre se aguanta? O sea, con lo que viene de fábrica. Pues, o sea, en estándar, pues igual yo no le pondría más de 11, 12, 52, digamos. O sea, yo máximo le pondría a eso y ya se me hace como demasiado. Por ejemplo, eso entra en la siguiente pregunta. ¿Qué consejos das para, no sé, dar el mejor cuidado de una guitarra eléctrica o acústica? ¿Qué consejos doy para darle cuidado? Sí, si alguien te queda el mantenimiento en casa. O sea, como general, que ellos puedan hacer. Yo creo que es importante sí tener esta onda de un higrómetro, un modificador, porque hasta las guitarras eléctricas necesitan humedificarse, porque si está muy seco el ambiente, pues obviamente se va a agrietar la madera, o si está muy húmedo, también se pueden empezar a despegar los trastes, y por eso a veces tienen como moa ahí, o verde, y así. ¡Guau! Sí, y luego creen que eso, pues no afecta, y la verdad es que sí, o sea, eso empieza a despegar los trastes, y obviamente vas a... Es descuido, ¿no? Es descuido del instrumento. Oye, tengo una... Aquí no sé si es un mito o algo, pero está apuntado en la aguja mágica, que es las cuerdas hervidas. ¿Es cierto? Así dicen. Que las hierven, así es cierto que las hierven. ¿De que esté bien? No. ¿De que esté bien? ¿Qué es eso? Yo tampoco. Las cuerdas hervidas. Yo lo hice un par de veces y... ¿Sabían bien? Bueno, el tecito, no es cierto. Es pa' de pide. Lo hice un par de veces y sí se nota una diferencia, pero no es como durable. O sea, ¿pero cuál es la función? ¿Cuál es el mito? Pues es como quitarle un poco toda la corrosión, el óxido, y que tal vez ganen otra vez un poquito de brillo. Ah, para reusar. Ajá, para usarla. Ese experimento lo hicieron los chavos de Courthouse y dijeron que, o sea, sirve para un uso así, de que tienes una emergencia y que necesitas cuerdas y no puedes tener cuerdas. Hervirlas por dos horas. Lo que yo, justo el tiempo, cuando esa agua ya herviendo la dejas hervir diez minutos, una hora, ¿cuánto? Pues sí, que yo supongo que hierva. O sea, la verdad, yo lo hice una vez. Imaginas ahí en el concierto, así como de, güey, rápido, hiervela una hora. Hérvela, hiervela, hiervela. Tocamos en hora y media. ¿Tienes olla express? No, pero ahorita la conseguimos. Y se le pone bicarbonato, creo. ¿Y qué? Y, bueno, mejor que bicarbonato, nada más. Sí. Bueno, no sé cuánto tiempo, o sea, yo supongo que hasta que hierva. Por si alguien sabe la receta del abuelo de las cuerdas hervidas, déjenlo en los comentarios. Yo no tengo ni la menos. Sí, claro. ¿Y fue favorable? O sea, cuando lo hiciste, ¿fue como algo bien? Sí, se siente, obviamente, se siente más limpio, se siente un poquito, ligeramente a corda nueva, pero no dura mucho. Sí, mejor las cambias, ¿no? Mejor las cambias, sí. Y, por ejemplo, ¿cuál sería un buen kit que debemos de tener en casa para mantener así lo más sencillo, el ajuste de la guitarra antes de llevarla con una experta como tú? Ay, sí, ay, sí. ¿Sí, no? Pues, lo que me ha dicho, un humedificador, este, ligrómetro, tener tal vez un polish para estar limpiando el brazo. Ajá. Es que eso te ayudaría mucho, ¿no? Que limparan de vez en cuando el diapasón, porque sí hay unos que, como estabas mencionando... A mí me ayudaría mucho cuando me la estrenan, es cierto. Pues sí, o sea... Oye, también, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que neta se ponga haciendo el diapasón? O sea, es incómodo, pero bueno. Sí, aparte, pues, obviamente, si dejas así tu guitarra y le pones cuerdas nuevas, pues se te van a gastar más rápido, porque, pues, está sucio, o sea... ¿Pero el polish no es para el diapasón? No, bueno, el polish es para el cuerpo. Este, ya para el diapasón, pues, ya pueden usar este aceite de limón, o sea, hay... O sea, por ejemplo, el maple se hidrata con aceite de limón también? El maple, que está así como barnizado y así, lo limpiamos con crema de carnúa. Eso es como lo que ayuda más para quitar como... ¿Y el palo de perro, palo de rosa u otros...? Ya, sería con aceite de limón. Con aceite de limón. Entonces hay que cuidarlos un poco más, ¿no? Porque se secan como más rápido. Sí, se agrietan más. Y también no ponerles como productos tan pastosos, porque se queda como ahí metido entre la beta y eso ya no... Bueno, para sacarlo eso... No, no se puede, ¿no? Porque son betas... Me acaba de sobrevivir una pregunta. ¿El nivel de humedad es el mismo para todas las maderas o cada madera tiene uno en especial? No, ese es el mismo. 45 a 55. 45 a 55. Ok. Pues no sé, ¿alguna pregunta más, Rob? Igual, dejen sus preguntas en los comentarios. Y a los que no conocían a Eri, pues como ya lo dijimos, trabaja aquí de Guitar Tech. ¿O quién sabe? Tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ver videos de problemas? ¿Dónde me pueden encontrar? Además de aquí... ¿Subes contenido? ¿Puedes seguir en mi Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? Estoy como ericsebrian con X y con B. Lo vamos a poner ahí abajito, para que las sigan. Todo el tiempo, en la descripción. A veces subo videos, a veces no. Más veces no. Más veces no, pero procuraré subir más. Sí. Y también subes música tuya, o no sé. A veces. No lo podemos escuchar. Yo nunca he escuchado lo tuyo. Sí, tuviste dos bandas, ¿no? ¿Qué proyecto viene, Eri? Tuve dos bandas. ¿Tuviste dos bandas o uno? Oh, sé, he tenido un montón de bandas. No, pero con los que has trabajado apenas. Ah, recientemente. Recientemente. Con Quadrafunks. Estaba tocando batería con Quadrafunks. ¿Conoces a Soé? ¿Con quién? Ay, con Soé. Ay, no es bien. No, sí, con ellos colaboro de vez en cuando. Y toco ahí la batería y ya. O sea, no. Son mis amigos y ahí les hago paro a veces. Con los han venido, vas a ver. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta más aquí de nosotros ahí? Yo estoy bastante... ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Nada, sí, rapidísimo. Tienes algo... Yo sé que dijiste como de no sé si mañana voy a seguir siendo... Pero supongo que también es como más bien la manera de decir que tienes varias cosas en mente. Entonces me da curiosidad. ¿Qué cosas en mente? Aquí creo que tengo unas preguntas que ya hicimos, ¿no? Pues obviamente... Producción, tenemos que ser. ¿Ya estamos? ¿Ya producción? ¿Ya contentos? Chido. ¿Ya todo? ¿Qué? ¿Algo que quieras agregar? No sé, te iba a responder, pero no sé si te conocía. Sí, perdón, me pasé de lanzar. Este... Pues si no sigo con esto, supongo que dedicaré mi vida otra vez a la música y a ver qué pasa. O sea, es lo que... O sea, pero seguirías arreglando guitarras así como por cita. Pues sí, o sea, es algo que me gusta, pero ya lo haría un poquito menos, ¿no? Porque aquí la verdad es que sí, es un atraso. Sí, pesado, ¿no? Sí. Súper pesado. O sea, yo llego... Pero también es por la confesa que destino. Cuando llego temprano, 9-10, ya están ahí empezando a ajustar. Sí, si no, te atrasas un mal, sí. De hecho, me tengo que ir. No es broma. Broma, pero no es broma. Yo no es broma, exacto. Bueno, amigos, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Erika, por venir y aguantar nuestras preguntas. Felicidades, Erika. Felicidades a las mujeres que están... Ah, bueno. Que son únicas en algo. Quiero agregar algo. Que inviten a más mujeres que sean únicas. Quiero agregar algo. Bueno, cortemos. Ustedes saben que Ulises es el que me ha enseñado siempre. Sí. Sí, una mención especial a Ulises. Fue como súper agradecido, o sea, neta, mi formación es gracias a él. Y tal vez si ha avanzado tan rápido también gracias a él. Sí, abrazos a Ulises. Abrazos a Ulises. Un gran mérito también. Nos vemos muy pronto, Ulises. Sí. A ver si nos sale también pronto a Ulises. Que nos dé otra perspectiva. Claro. Entre los dos estaría... Para que ya no me inviten a mí, porque... Pues muchísimas gracias, amigos, por quedarse a ver este video de The Plug and Plug. Muchas gracias, Erika, otra vez. Sí, gracias. Felicidades a Alexa Moreno, que pasó la final de gimnasia. Alexa Moreno, sabemos que estás viendo esto, entonces es todo para ti. Muchas gracias. No, pues, qué chido. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias.